8 de la mañana, 53 minutos, 17, 8 la actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Alejo se arregla a la corbata porque nos lleva de paseo al Centro Cultural Ricardo Rojas. Me tomó un offside la cámara de acá, Gustavo. Bueno, hablamos del Centro Cultural Ricardo Rojas, donde ayer se vivió un encuentro muy particular. 2013, Argentina festeja 30 años de continuidad democrática. Ese era el nombre de este festejo que se realizó con entrada libre y gratuita y donde se proyectó el documental realizado también por el Centro Rojas. Confesionario, Argentina, 30 años de democracia, cultura y universidad. Allí estuvimos y estos son los testimonios. Hace 30 años volvimos a adquirir el derecho de votar, de elegir, de poder ser ciudadanos libres. Nos parece que es nuestro momento de democracia real. Cuando uno vuelve a poder elegir, cuando uno vuelve a poder votar y expresarse libremente, es donde adquiere el derecho. Y bueno, después, el 10 de diciembre, obviamente, se festejará el momento de un gobierno elegido democráticamente que empieza a cumplir funciones y a hacer que se ejerzan nuestros derechos también. El proyecto democrático de Alfonsín, en un momento que nosotros veníamos de un péndulo de 53 años, desde el golpe del 30, y en esos 53 años era poca la esperanza en la democracia, porque duraban poco los gobiernos democráticos, ¿no? Todos los gobiernos democráticos duraban poco. Y las democracias parecían efímeras. Y entonces, en el 83, había que tener mucha fe y mucha confianza. Doctor, le pido si es posible su opinión sobre el fallo de la Corte Suprema con respecto a la aplicación definitiva de la Ley de Medios de Comunicación. Decidieron que es constitucional y todo el país debe pensar, primero, que tenemos una Corte Suprema de lujo. Esta no es cualquier Corte Suprema. Después de lo que tuvimos unas décadas atrás. Y este es un gran corte por la calidad de sus miembros, la calidad técnica, la calidad moral, y nosotros tenemos que, tenemos todos que respetar el fallo de los jueces y hacer que todo el mundo entienda que llegó la hora también de la democratización de los medios.